De nuevo calor, mucho calor. Las temperaturas continúan en ascenso este lunes y serán muy altas en gran parte de España. La alerta por altas temperaturas se ha establecido en 26 provincias, entre ellas Málaga, donde se espera que se superen los 40 grados. Toca protegerse del sol y tomar todas las precauciones necesarias, especialmente en niños y ancianos, así como aquellos que deben trabajar fuera en las horas de más calor. Hidratarse bien se convierte en el mejor aliado para combatir las altas temperaturas, ya que evita la pérdida de líquidos y es el regulador térmico más importante del cuerpo.